Música Realmente sobrepasó todas las expectativas, más yo creo que la última que nos pasó algo parecido fue en el número 8, este ya es el número 18 y creo que también se da sin querer un cambio generacional muy importante en la parte de producción, o sea los hijos se han hecho cargo ya de las empresas En lo técnico, ¿también se puede hacer una mirada macro? Se está haciendo, cuesta, cuesta porque generalmente la parte técnica es bastante reactiva, se soluciona el problema que se está dando en el momento O sea la visión al futuro tiene que tener instituciones como INTA, las universidades, le podemos achacar lo mismo a Presidi, Crea O sea las instituciones son las que tienen que tener esa mirada técnica a largo plazo También que la mayoría que vienen son agronomos, pero vienen de todas edades Y tratamos de acercar eso para que la experiencia pasada, fallida, hoy se recupere Por ejemplo, soja intacta, soja intacta que sabemos que ya hoy la oruga medidora le escapa, que todo el mundo habla Bueno, los jóvenes no lo saben, es más, tengo un joven, un chango de la facultad que me decía Beto, ¿entendés? Entendeme que yo nací en la era post-paño, el paño que se usa para medir orugas Claro, él cuando empezó a trabajar ya no se usaba el paño vertical, lo quería matar cuando me dijo eso, pero no importa Pero eso da la idea de cómo viene evolucionando No nos gusta nunca nosotros, nunca lo hemos hecho hablar de política partidaria, por decir Pero sí sabemos que cuando viene tiempo de cambios, la parte de sanidad pega Porque si vos me haces un cambio que me haces sembrar mucha soja, como ocurrió en los años 2000 Obviamente tienes plaga de soja y no de maíz Si me haces mucho maíz, vamos a tener problemas de otro y no del otro cultivo Eso te lo marca políticas, políticas, que no son partidarias, son políticas de trabajo Entonces Argentina hacia dónde va, hacia más soja, hacia más maíz, hacia rotación, diversidad de cultivo Para mí fue un desafío porque yo tengo mucha experiencia en lo que es aplicación con avión, con terrestre En cultivo intensivo, extensivo He trabajado con helicóptero también Pero bueno, más que nada lo que tiro es el concepto de cómo manejar el bajo caudal Para hacer las premezclas, porque justamente el título era así O sea, volar un dron y aplicar con un dron, ¿es lo mismo o no? No es lo mismo O sea, hay una diferencia animal ¿Qué es lo que está pasando? Es una tecnología que hoy es accesible Porque por ejemplo el dron ese que tienen afuera está a 35.000 o 38.000 dólares Una máquina aplicadora base es 250.000 dólares Entonces, el hecho de que haya habido gente, no en Argentina Pero por ejemplo en Chile, en México, mucha gente que tenía ahorros y compró dron y salió a aplicar Y no había aplicado con el pulverizador de la cocina en el patio de la casa ¿Pero es sencillo realizarlo? Es muy complejo Es más complejo, obviamente, que con la maquinaria Sí, con el terrestre, exacto Estás al nivel prácticamente de lo que es el avión Porque vos tenés que manejar tasas de aplicación bajas, porque si no, no te rinde O sea, estamos en Argentina Argentina es el mejor del mundo en todas estas máquinas Porque nadie produce en las condiciones nuestras Entonces, cuando nosotros incorporamos tecnología Lo que hacemos es tratar de tener la eficiencia lo más alta posible Porque si no, no dan los números Es uno de los eventos que vale la pena acompañar Bueno, en realidad, Beto y Daniel convocan a muchas empresas A muchos productores, a muchos técnicos Así que es un evento que no lo podemos perder No lo podemos perder Hoy entras y hay muchos ingenieros que yo no conozco Son todos jóvenes Así que la verdad que ha habido un recambio Y todos con ideas nuevas Y en nuestro caso, hace más de 10 años que estamos con el tema de biológicos Somos una empresa más chica Pero el día de hoy vemos que hay muchas empresas grandes Que han invertido en lo biológico Y es lo que se viene Hace un tiempo atrás, lo único que se ve ahí era inoculante La parte de fertilización Y el día de hoy hay bioestimulantes Herbicidas, biofungicidas, insecticidas Que la verdad que es algo nuevo Es algo nuevo Nosotros, además de tener productos de marca propia Que es Coasar, la línea de biológicos Y la línea de coayuantes Tenemos, somos distribuidores de NK semillas Todo lo que es semilla de soja y de maíz Y estamos, bueno, somos bastante fuertes en maíz Estamos en el momento justo Un poquito, bueno, todavía tenemos semilla Pero bueno, es para no dormirse Estamos justo, en el momento justo